Ok, bueno ya estamos aquí de regreso y uno de los puntos que se ha estado tratando ahorita en lo que fuimos a comerciales es de que si las escuelas no mandan a una pareja que lo represente y todo eso y viene de repente una pareja que dice sabes que yo tengo ganas de concursar, quiero estar aquí en el reality pero no tengo una escuela a la cual representar, algo que se puede hacer, que vamos a hacer prácticamente es de que a esa pareja se le va a asignar una escuela a la cual puede representar porque como se podrán dar cuenta a veces las escuelas también no tienen alumnos, por ejemplo estamos hablando del tema de las primarias y los kinder que igual los maestros como que no se animan, de que no me da vergüenza y todo eso bueno si aquí llegan parejas con la voluntad vamos a mandar a que representen a X escuela para que bueno también las escuelas oyes Sí, y ya se asignaría alguna escuela pues que en verdad necesite las computadoras yo creo que eso sería lo mejor ¿no? seleccionar una escuela y ya se va representando a esa escuela Sí, ahora también algo que tienen que tener muy en cuenta las escuelas, igual los participantes es que si tienen a su pareja y su pareja queden en reality, la escuela cuenta con la obligación de apoyarlos porque también recuerden que luego las parejas se ponen y es que yo para los votos y todo eso no tengo recursos para mi vestuario tampoco o igual si van a conseguir a un maestro y pues les va a cobrar bueno también es de que ay es que no tengo dinero no, la escuela recuerden que es para beneficio de la escuela lo que se está haciendo esto entonces tienen que apoyar a su pareja y bueno muchas ideas que tienen las escuelas a veces para recaudar fondos entonces que hacen kermés, hacen discos, hacen discos, bueno algo que tienen que tener muy en cuenta las escuelas es de que tienen que apoyar a su pareja, ahora también algo que tienen que tener muy en cuenta las parejas es que tienen que tener una estrategia de carisma, recuerden que no solamente la escuela los puede apoyar sino que también pueden ganarse al público y el público también los puede apoyar pero ya de una manera pues deliberada así que recuerden que pues también tienen que apoyar a su pareja yo creo que también en parte el público es parte de los expertos, es un poquito más exigente a veces el público que todos los expertos sí porque de repente el experto se fija en los pasos que hizo, el movimiento y todo eso pero algo que tiene muy en cuenta el público es de que me simpatizó, te apoyo no me gustó, no me caíste bien o X cosa, no te apoyo, entonces tiene que tener una estrategia de carisma para ganarse también al público que va a ser una de sus principales ramas de apoyo para que ganen vamos a comentar sobre el primer domingo que se va a hacer en el concurso digamos que los domingos consecuentes van a ser ya los temas selectos pero el primer domingo del concurso, bueno que va a ser el día de apertura, la mecánica está algo así la pareja va a bailar la canción que mejor tengan ensayada, la coreografía que tengan sin importar el género que sea es la que van a presentar, consecuentemente ya van a estar los expertos que van a decir bueno me gustaste o no me gustaste y van a nominar a una pareja de cada duelo porque van a ser por duelo la primera pareja va a ser presentada por el conductor del espectáculo y ya la segunda pareja va a entrar sin necesidad de presentación entonces ahí los expertos van a decir que es lo que les gustó y van a hacer cuando van a tomar los puntos en cuenta sí, o sea los puntos se van a tomar yo creo el estilo, la actitud, la imagen que ven cuando estén bailando sobre todo que lo hagan con alegría, o sea es parte también yo creo de la calificación, el vestuario, sí, este... la técnica que traen todo, todo, se va a marcar en ese espacio bueno, de ahí van a quedar 12 parejas nominadas porque van a ser 24 entonces ya antes de que termine el programa en una tombola se van a meter todos los temas porque eso sí, no van a escoger el tema que ellos quieran va a ser al azar, en una tombola van a meter al lado los temas y el artista de cada canción que van a bailar igual no van a ser los mismos géneros, todos los géneros van a estar revueltos y al azar van a sacar cada pareja un papelito donde van a decir qué tema, qué canción y bueno también el género que van a bailar algo muy importante y algo que destaca mucho aquí es que ya no van a tener que ir los chicos a un sí, pero aquí es cosa a bajar la canción y hacerse pelotas porque luego sabemos que hay muchas réplicas y bueno... ya va a estar seleccionado sí, ya va a estar seleccionado lo que van a hacer los concursantes es que van a entrar a la página del canal que es www.canaltv12.com y van a descargar la canción que les tocó porque todas las canciones van a estar en la red del canal y van a poder descargar la canción sin ninguna preocupación de que será o no será o los tiempos entonces ya va a estar seleccionada la canción y bueno es que yo creo que esto les va a facilitar mucho a los géneros y una advertencia a todas las escuelas es que yo personalmente con todo el grupo organizador de BMTV y con las maestras y los expertos vamos a ir a cada escuela a ver si tienen sus parejas, si ya se inscribieron y a ver que tanto interés tienen para que también alientarlas luchamos porque algunos dicen no pues es que si me meto no me meto pero pues me da vergüenza, me da pena o x cosa, bueno pues vamos a ir a cada escuela para que no les caiga de sorpresa de que ay este no todavía no tengo mi pareja o algo así, entonces sobre advertencia no hay engaño así que bueno vamos a ir a todas las escuelas para que estén felices así que bueno vamos a un corte comercial nos tenemos que despedir de los expertos porque más adelante en el próximo bloque vamos a estar con la directora del club de leones igual también con su comité y bueno nos despedimos pero no veo como hacer con los demás no parten ok bueno adiós que mi gente me apoyará y en la pista hay de luchar y en la pista hay de sudar para ganar y para triunfar tienes talento y es lo que vale vamos con todo no hay engaño para y todo mi mente es bailar tienes talento y es lo que vale vamos con todo no hay engaño para y todo mi mente es bailar